¡Bienvenidos, Isabela! ¡Qué gusto! Gracias, es mi primera vez, you know, con ustedes en México. Gracias por tenerme. Bienvenida, bienvenido, Eugenio. Está producida, pero ella es Dora, ella es la que sale de Dora. Dora, la explora Dora. Ahorita viene toda pintada y arreglada y se ve más crecidita, pero es Dora. Con razón, cuando iba entrando en el foro, iba diciendo, ¡gira el volante! ¡Gira el volante! ¡Mochila, mochila! Antes de platicar a fondo, tenemos alguien que te quiere decir algo que es... Bueno, vamos a ver a la gana. ¿A mí? Sí. ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué tal, Eugenio? Desde el mero Hollywood, donde tú soñabas un día estar. Has cumplido el sueño, jefe, así que te mando muchos besos. Y desde tu ciudad, ¿no? Te mandamos besos. ¡Ay, la gana! ¡Qué buena! O sea, me vengo yo para acá y ya se va para allá. ¡Qué grosera! Te voy a buscar, de hecho, a ver si la apoyabas en algún... Que ya no quería estar en hoy, que si le daba yo trabajo en alguna película. Y ahora sí te tienes de conductor aquí. Y ahora yo me vengo de conductor. Era un truco para que ella se fuera para allá y me dejara en el lugar acá, porque si no, no la sacamos de aquí. Oigan, este viernes se estrenan ya Dora y la Ciudad Perdida. Cuéntanos de la película. Bueno, ¿quieres empezar? Sí, bueno, siento muy orgullosa de ser parte de una película que representa a los latinos completamente. Tenemos un elenco como 90% latino, mexicanos, yo soy peruana, dominicanos. Es una maravilla tener una película así en este día, en este tiempo. Sobre todo, ahora que está tan complicada la situación en Estados Unidos, el hecho de que en Hollywood casi no se contratan actores latinos. Acá se le dio un artículo que únicamente 4% de todas las películas que se hacen, únicamente 4% son actores latinos. Y quieren que se incremente, sobre todo porque los latinos son los que más compran boletos de cine en Estados Unidos. ¡Qué padre! Y esta película son 90% latinos. ¡Qué padre! ¿Qué significa para ti hacer un personaje tan icónico latino? Bueno, hay un poco de presura, pero mira, Dora es un personaje tan icónica y yo crecí con Dora cada mañana antes de la escuela, entonces siento muy conectada a este mensaje y sí, muy feliz. ¿Cómo ganaste este casting? ¿Cuántas concursaron para el papel? Bueno, empecé con... leí el guión y era muy chistoso, pues, y después había audiciones y yo entré con mi mochila y con mi corte de cabello y todo y ya. ¿Les gustó? Sí. ¡Ella es Dora! ¿Qué dice en Perú? ¿Qué dice Perú? La gente de Perú es tan bella. ¡Oh, Dios mío! Tan orgulloso de mí. Sí, el día del estreno, había un record. Sí, se rompió un record en Perú. La película se convirtió en la película número uno en Perú, acaba de estrenar, fue un hit. Porque la película, mucho de lo que sucede en Dora, según esto, supuestamente sucede en la selva peruana. En Machu Picchu. En Machu Picchu. Hablan de los incas. Yo tuve que aprender quechua. ¡Qué bonito! La idioma de quechua. Y lo que van a escuchar ahí que habla es quechua, que es el dialecto que se habla en Perú. Pero no sabía yo esto, el quechua no existe escrito. No. No existe ningún documento escrito. Muy interesante. Y con nudos. Con nudos. Y cada nudo representa una palabra, una frase que usan los incas en el pasado. Oye, pequeño Julio, dime una cosa, para hacer esta película enfrentaron peligros reales, pero ¿qué es lo que más disfrutaron ustedes? No, lo que... Deja, disfrutar, nada. O sea, estábamos en medio de las serpientes. Pero ¿cómo qué pasa exactamente? Mira, me tocó... En Australia. Por decirte algo. En Australia. Estábamos en la jungla australiana y durante cuatro meses y medio, y un día yo estaba cambiándome una camisa en medio de la jungla, y de repente vi que le empezó a subir una araña aquí a la del vestuario y ni siquiera estaba ahí así con la camisa y nada más le vio que la empieza a subir y se la alcanzó aquí. Le digo, espérate, se la quité, la volteó a ver y me dijo, me salvaste la vida. Oye, y antes que no te acusó de mí tú, porque si le haces así, ya ya. Pero ¿qué te dijo? Era una araña que se llamaba White Tail Spider, que es una de las más peligrosas del mundo, que si te pica de la cintura para arriba, te mueres. Se mata al instante. Y de la cintura para abajo te gangrena todo, te hace unos hoyos ahí por ahí, videos, búsquenlo. Como la violencia. Sí, es terrible. Y estábamos en la plena jungla llenos de serpientes, nos tocó un día estar filmando, ya estaba todo puesto el set, y descubrieron una serpiente, entonces no podían mover todo el set. Entonces pusieron a una persona a cuidar que la culebra no se moviera. Y tenemos que pasar corriendo todos a, no sé, a cuatro metros de la serpiente. No, no, no. Y no sabes el nervio de tener que pasar corriendo y así volteando para allá. Recordaste cuando salí por el pasillo. Así le agrámenle, agrámenle, así se quedan, ¿no? Recordaste los pasillos de acá que también, no, no te muevas, sepiente. Están cayendo muchos saludos para Isabela, para Eugenio, toda la banda ahí en las redes sociales. Eso. Tenemos saludos para ustedes y se quedan con nosotros porque eres virgo, ¿no? Yo soy virgo. Acabas de cumplir años. ¿Y tú qué signo? Yo soy un cáncer. ¿Cáncer? Cáncer. Ah, pues chequen los horóscopos. Porque no pueden salir del córner. Es julio, es julio. 12. Besos a Perú. Y igual es cierto. Besadita.